La ciudad de Wuhan, epicentro del brote de la neumonía COVID-19, no registró ningún nuevo caso confirmado de la enfermedad en las últimas 24 horas, lo que marca un cambio importante tras meses de lucha contra la infección, informó la Comisión Nacional de Salud de China. Asimismo, destacaron que durante las últimas 24 horas, a nivel nacional solo se registraron 34 nuevas infecciones, aunque ninguna de ellas de tipo domésticas. Las autoridades de salud del país asiático detallaron que hasta el día de hoy en el país han muerto 3.245 personas, mientras que la cifra de contagios llegó a 80.928. Desde que inició el brote de COVID-19 hasta el momento, en China se han recuperado 70.420 personas. Diariamente, la Comisión Nacional de Salud de China publica un informe actualizado de las cifras de contagios, defunciones y pacientes recuperados, la cual inició el 10 de enero como un registro local del virus en Hubei para posteriormente hacer un seguimiento mundial. Hasta el momento, en el mundo se han confirmado 206.990 contagios de COVID-19, que ha causado la muerte de 8.793 personas, 932 en las últimas 24 horas. En todo el mundo se han recuperado ya 82.874 personas.